¿Todavía sigues llorando? No puede ser. Ya te dije que no es precisamente eso, simplemente he estado reflexionando algunas cosas. Además, ¿a ti qué rayos te importa de por si eres bien mamila? No lo sería si la gente dejara de pensar que soy tu asistente cuando está al revés. Mi asistente eres tú, y debes hacer videos aquí. Y como eso me importa más que otra cosa y viendo el panorama, he tenido que recurrir a hacer algo para cambiar todo esto. Ah, sí, ya me vas a correr entonces, pues ya era hora, ¿no? No, pero ganas no me faltan. He organizado un especial para el canal y por eso estamos aquí. Te han dejado algunas preguntas y vamos a estarlas contestando. Ah, bueno, perfecto. Entonces, será como los viejos tiempos de cierta manera. Exactamente. Y deberías ver lo que la gente escribe de ti. Aunque no fueran todos los que se tomaron el tiempo de escribir, se ve la estima que te tienen. Bien, no eres el gran usuario de YouTube, pero lo poco que has hecho es suficiente como para tener una audiencia recurrente. Ah, y feliz cumpleaños de una maldita vez. Ah, muchas gracias por recordarlo. Muchísimas gracias, en serio. Precisamente es por eso que estamos haciendo esto. Ya mejor deja de pensar en cosas ya sin sentido del pasado y enfócate en el presente y el futuro. Bien, bien. Entonces, pues vamos a ver qué nos dejaron los chavos, ¿eh? Muy bien, la primera pregunta viene por parte de Juan Pablo La Negra Oviedo. ¿Cuál es tu juego de Ratchet y Clank favorito? Bueno, de cierta manera esto es algo muy difícil de contestar porque, bueno, ustedes saben que mi franquicia favorita de PlayStation es Ratchet y Clank. Entonces, para mí es muy difícil porque como los he jugado todos, es muy difícil decir, ah, bueno, este me gusta más que este. Porque es complicado de cierta manera. Yo puedo decir los que no me gustan. Por ejemplo, no me gustan mucho los que hicieron, no es que sean malos, pero no son mis favoritos. Los que hicieron para la PCP, como Agente Secreto Clank y el tamaño importa, no son mis favoritos. No son malos juegos, pero, bueno, hay peores que incluso hizo Insomnia, como el Full Frontal Assault, o sea, el Fuerza Q, que cochinada es esa cosa, es horrible. Pero, bueno, en este caso creo que después de reflexionar un poco, mis favoritos serían entre, que no son los mejores, yo lo sé, entre el Dead Locked y el Tools of Destruction. O sea, esos son juegos que me marcaron de cierta manera y me encanta jugar una y otra vez de Ratchet y Clank. Entonces, mi elección, después de todo, creo que es el Dead Locked, me encanta. Es un juego diferente que, bueno, se saltó la fórmula y de cierta manera lo hizo muy bien al ser de plataformero a un juego de acción. También podría mencionar el All for One, pero, bueno, eso fue una experiencia multijugador que la pasé increíble jugando con tres amigos míos. Perfectamente. El Chido pregunta lo siguiente. ¿Crees que actualmente ya es imposible que exista PlayStation All Stars 2? Para ser sincero, si te hubiera respondido esto la semana pasada, te hubiera dicho que no. Pero después de ver ese, ¿cómo decirlo? Ese tráiler de esa serie de Amazon, pienso que puede haber cierta esperanza. O sea, no necesariamente la hay, sino simplemente va a ser un especial. Vamos a ver muy seguramente otros personajes clásicos de PlayStation, populares. Pero creo que la mejor manera, de cierta forma, para apoyar todo esto es que todos veamos ese capítulo de forma legal. O sea, en Amazon Prime y de cierta manera pueda Sony ver que la idea de sus personajes todos juntos en un solo lugar puede ser atractiva de cierta manera. Y con esto, pues no sé, quizás se animen a hacer otro proyecto con los personajes de PlayStation juntos. De momento, esa es mi sugerencia para el episodio de Secret Level, me parece que se llama la serie. Hay que verla todos. No lo vean pirata, por favor. Esa es mi recomendación para todos los que quieran ver la serie. Bueno, para todos los que quieran un juego nuevo de las franquicias, las IPs de PlayStation. Vean ese capítulo de forma legal. OTR 47 te dice. Aquí mis dos preguntas. ¿Por qué te gusta PlayStation? ¿Crees que PlayStation mejora en un futuro? ¡Pura gente de PlayStationia! Bueno, no sé si les he comentado esta historia, pero ahí va, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años atrás, era un cumpleaños mío, era yo un niño. Entonces, yo recuerdo que, bueno, mi hermano mayor, tengo dos hermanos mayores, pero el más grande de todos, de los tres, me había dado un obsequio. Entonces, bueno, yo evidentemente lo abro. Y, bueno, pues, digamos que lo que había era un videojuego de Scooby-Doo. Scooby-Doo, la noche de los 100 espectros, creo que se llama así en español. Entonces, y era un videojuego de PlayStation 2. Yo le pregunto, pues sí, qué bonito, ¿no? No, pero pues, ¿dónde voy a jugar esto? Entonces, pues, veo que de cierta manera en la cama de la habitación está una caja más grande. Y bueno, ya ahí entendí, evidentemente, a qué se refería, pues cuando me la señaló. Y bueno, y digamos que de cierta forma, la PlayStation 2 no era para mí, era para los tres. Y desde ahí yo tuve el gusto por PlayStation, los controles, la interfaz, prácticamente todo. O sea, y poco a poco, evidentemente, fui obteniendo más videojuegos de PlayStation 2. Y no solamente eso, también la retrocompatibilidad con PlayStation 1 fue un factor también que me hizo acercarme más a la marca. O sea, muchos aquí ya saben que también yo, desde, bueno, desde años atrás, yo soy fanático de la franquicia Crash Bandicoot. De hecho, mi canal anterior, bueno, mi canal secundario, podríamos decirlo, está basado en el personaje. Y bueno, y era la única plataforma donde podía jugarlo. O sea, porque bueno, de cierta manera, ustedes, ya les he dicho, ya les he comentado, bueno, ya deben de saber que Xbox es mucho más popular que PlayStation en mi país. Entonces, yo veía a mis compañeros de la escuela, amigos de la infancia, hablar de, pues, Halo y todo eso. Incluso recuerdo Blinks, recuerdo el Imperio de Jade. O sea, varios juegos que ellos hablaban, Forza, los primeros Forza. Y bueno, para mí era algo difícil, porque no podía hablar de videojuegos, no podía hablar ni de Ratchet, ni de God of War con nadie, porque evidentemente nadie los tenía. Yo era el único con PlayStation 2, era como el rarito, por así decirlo. Pero, era lo que más me gustaba, ¿no? Porque yo podía jugar estas experiencias y bueno, cuando iba a casa de mis colegas, de mis amigos de la infancia, bueno, pues, jugábamos todo eso, ¿no? Lo de Xbox, Halo, que soy un remanco en Halo, pero de todas maneras, pues, la pasaba muy bien con mis amigos en aquel entonces. Y bueno, y sobre el futuro de PlayStation, la verdad, todo, me parece que va bien, o sea, yo, por más que ustedes recuerden que le tiraba a Jim Ryan, es que no caía bien, era todo eso, ¿no? Pero sí hizo varias cosas bien, o sea, a lo mejor no lo de los juegos por servicio, pero otras cosas sí me parecían bien. Entonces, la dejan buenos números a PlayStation 5, el señor Jim Ryan, y bueno, con Hermen, pues, la verdad, la cosa para mí va bien. Y bueno, pues, esperemos que sigan, principalmente yo quiero que lleguen más juegos, que tengamos anuncios de juegos que, bueno, evidentemente estamos esperando con ansias. Y bueno, que se materialicen de cierta manera. Darnita, te dejo esto. No te hago una pregunta, pero sí te agradezco entretenernos en este canal, y hacerlo reír en el otro sin esperar nada a cambio. Es algo admirable. Pues hago lo que puedo, ¿no? De cierta manera, primeramente la razón por la que estoy aquí en YouTube es porque me gusta hacer esto, me gusta editar videos, me gusta, bueno, dar mi opinión, me gusta escribir guiones, me gusta todo lo relacionado a, bueno, a este tipo de pasatiempo para mí. Porque para mí es un pasatiempo, ¿no? Es una forma de ganarme la vida, y me divierto, ¿no? Bueno, haciendo los videos, leyendo sus comentarios. Entonces, para mí es todo un gusto estar para aquí, para ustedes. No pido donaciones, porque para mí sería como comprometerme al canal, y bueno, evidentemente hay veces que, o semanas, incluso meses que escasea el contenido en mi canal. Por eso no pido ninguna donación, porque para mí sería como comprometerme, y bueno, evidentemente yo no sé si en algún momento, bueno, pues no pueda realizar videos. Así que, pues les repito, para mí es un gusto hacer todo esto. J-X-D-J te escribe el siguiente mensaje. Te quiero mucho. Jeje, muchas gracias, yo también los quiero a todos ustedes, gente. El espectador sin límites te dejó varias preguntas. No establecimos un límite, por lo que no hay ningún problema, las responderemos todas. Mis preguntas. ¿Cuál ha sido el video más desafiante de hacer hasta ahora y por qué? ¿Qué equipo, programa o software usas para hacer tus videos? ¿Cuál es el contenido que menos te gusta de YouTube? ¿Cómo manejas tu bloqueo creativo? ¿Cómo decides qué temas o ideas abordar en tus videos? ¿Has tenido experiencias feas con otros usuarios de YouTube hasta ahora? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo te va con tu asistente Sonya XD? ¿Qué harías si buscases apoderarse de tu canal? ¿Cuál, según tu criterio, que seguro no estás muy de moda con los versus, es el personaje más poderoso de PlayStation y juegos en general? ¿Qué universos de juegos, anime y películas te gustan más? ¿Puedes recomendar alguna serie o película o juego? ¿Qué haces para relajarte después de un largo día de trabajo en tu canal? ¿Quiénes son tus influencias o mentores en la creación de contenido? ¿Qué personajes de la ficción o de los videojuegos influyen tu vida de alguna u otra forma? ¿Qué otros universos poderosos de videojuegos conoces? Para Sonya, ¿cómo te llevas con tu compañero? ¿Estás bien? Eso es todo. Cuídate mucho, PlayStation, Sonya, y sigue adelante sin importar las adversidades. Bueno, los videos más demandantes, o sea, desafiantes en todo sentido que tengo que realizar, son precisamente los de preguntas y respuestas. Porque, bueno, tengo que sacar los recortes, tengo que pensar en cómo responder, qué responder, entonces, y bueno, y también llevan una gran cantidad de tiempo, ¿no? A diferencia de los videos comunes. Son los que, a pesar de eso, me gusta hacerlos porque es una gran manera de acercarme a la audiencia, ¿no? Entonces, la forma en la que yo edito los videos, antes yo les puedo decir, cuando inicié en YouTube con videos horribles que hacía, lo hacía con Windows Movie Maker. O sea, les hablo de eso del año 2009, 2010 aproximadamente. Y, bueno, después de eso, empecé a usar el Camtasia Studio. Con el Camtasia empecé a editar los videos clásicos de lo que, en lo que ustedes conocen, que hacían, bueno, que sigo haciendo, pero que manejo en el canal secundario. Y, bueno, en la actualidad ya tengo el Wondershare Filmora. Con el Filmora es con el que edito ya actualmente los videos de PlayStationia. Y, bueno, sigo editando ahora los videos del canal secundario de Erkendero. Bueno, les puedo decir que, de cierta manera, el contenido que trato de evitar en YouTube es, irónicamente, el contenido que habla de videojuegos, ¿no? O sea, porque, bueno, como yo hablo del tema, aunque, bueno, a nivel solamente PlayStation, trato de evitar los otros canales, porque, de cierta manera, puedo decirles así, no quiero que se me pegue nada de ellos. Entonces, cuando estoy en YouTube, bueno, evidentemente veo otro tipo de contenido. No contenido que habla de videojuegos, ni siquiera de Nintendo o de otras empresas, ¿no? Es algo que, no es que me disguste, pero trato de evitarlo, ¿no? Pues, por la razón que les acabo de comentar. Y, bueno, un bloqueo creativo, en muchas ocasiones ya ha pasado. Yo creo que, de cierta manera, es más un bloqueo emocional, más que creativo. Trato de llevarlo, de cierta manera, trato de dejar de lado, evidentemente, todo lo relacionado al canal, bueno, a los canales, y enfocarme a otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de actividades. Entonces, pues, ya hablamos de, bueno, de salir con las personas cercanas a mí, o ponerme a jugar videojuegos de vez en cuando, porque, bueno, les puedo decir que la vida ya, con el pasar del tiempo, cada vez tienes menos tiempo para jugar videojuegos. Así que, para los que son muy, muy jóvenes, aprovechen, por favor, porque cada vez, de cierta manera, se está poniendo más complicado. Entonces, y, bueno, evidentemente, con el bloqueo creativo, pues, también, porque en ocasiones, pues, a veces, la falta de ideas es algo común, ¿no? Entonces, trato de dejar de pensar en ello y enfocarme en otro tipo de asuntos. He tenido experiencias feas con otros usuarios de YouTube, bueno, más he tenido con usuarios de otras plataformas, pero si hablamos de YouTube, recuerdo una persona que, bueno, les voy a, lo voy a manejar así. En mi país, en México, les decimos chavorrucos. Creo que en inglés es el término man-child. Entonces, yo era más joven, o sea, les hablo ya de hace muchísimos años, y yo conocí a un, a una persona de, pues, prácticamente, más o menos la edad que tengo yo ahora, ¿no? En la que ya les hablo de hace mucho tiempo. Y, bueno, realmente, parecía agradable en un inicio, porque, bueno, era una persona que le gustaban, bueno, pues, los videojuegos, series, anime, todo eso. Y, bueno, y empezamos a hablar de cierta manera. O sea, yo, realmente siendo muy joven, pues, hablaba con este, este, este hombre, pues, pues, mucho mayor que yo, ¿no? Entonces, no, no crean que pasó algo malo, sino, realmente era alguien, una persona, ¿cómo explicarlo? Muy inmaduro, ¿no? Entonces, en una ocasión yo recuerdo que, pues, no sé por qué, yo lo tenía en mis redes sociales, ¿no? Entonces, yo tengo un amigo que le gustaba, o no sé si todavía le guste mucho, Hora de Aventura. Entonces, ese amigo me etiquetó hace, uh, hace muchísimos años, en una imagen de esa serie. Y este, este tipo es como también un, algo que ustedes, que mucha gente llama como una persona cegada por la nostalgia. Y me dice, ay, ¿por qué te gusta esa cosa? Y le digo, pues, ¿a ti qué te importa, no? O sea, a mí me etiquetó mi amigo, yo, o sea, a mí qué, ni, ni me va ni me viene. Entonces, bueno, lo que hice fue simplemente alejarme de, de él, porque, bueno, sí me molestó que, que empezara a decir estúpidas tonterías, ¿no? O sea, que ni al caso, o sea, un completo loquito. Y, bueno, eh, me, me pregunta si me encuentro bien. Estoy bien ahora. De cierta manera, estos días he estado, he estado recapacitando, he estado pasando tiempo con mis, pues, las personas más importantes para mí, mi familia, mis amigos. Eh, afortunadamente estoy bien, ya estoy cada vez recuperándome más. Estoy tratando de hacer actividades distintas a lo común. Y, bueno, eh, me ha servido de cierta manera. La dueña del canal soy yo. Les recuerdo que mi nombre es PlayStationia. Sonia es mi apodo. Saúl está aquí para crear contenido, aunque tenga sus bajas e incluso se ponga de flojo a escribir fanfics baratos con chat GPT. Oye, ¿por qué tienes que enseñar eso? No me puedes culpar, eh. Me encanta Kingdom Hearts y Gravity Rush. Solamente quería ver cómo sería un encuentro entre ambos protagonistas. Tienes un rarito, ¿lo sabías? Ah. Bueno, desde mi criterio, evidentemente, el personaje más poderoso de PlayStation, bueno, es Kratos, ¿no? Por todo lo que, de cierta manera, ha hecho en los videojuegos. Es que ya en la actualidad, es un personaje ya más, eh, más triste, no más tristón por lo que hizo en el pasado, pero de igual manera es un personaje con una fuerza bruta muy grande, ¿no? Entonces, pero quiero abarcar un tema sobre eso, entonces, eso es en cuanto a la fuerza bruta, ¿no? Porque, bueno, también hay un tema que quiero abarcar en un video, pero de momento vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces, ¿universos de juegos anime te gustan más? Bueno, pues, fuera de PlayStation, evidentemente, en videojuegos, a mí me encanta muchísimo Kingdom Hearts. Es una de mis franquicias favoritas, o sea, me encantan desde hace muchísimo tiempo. Entonces, y últimamente me ha gustado mucho también Nier. Solamente la automata, no he jugado el original. Y, bueno, anime, bueno, me encanta One Piece. Es mi manga anime favorito. Por encima de Dragon Ball. Dragon Ball también me gusta mucho, pero One Piece para mí es lo más top, ¿no? De cierta manera, para mí. O sea, para mí yo sé que hay gente que tiene otros gustos, hay gente que no se va a ver más de mil capítulos. Entonces, bueno. Y de películas, bueno, les puedo decir que a mí me encanta mucho Will Smith. Es uno de mis actores favoritos. E incluso yo les puedo decir que antes lo que hacía, antes de los videos de lo que Endo tenía en mi canal, subía videos del príncipe, del rap. Entonces, les puedo decir que, bueno, me gusta todo lo relacionado a este actor, aunque yo sé que evidentemente ahora está baneado de Hollywood. Y, bueno, pues, por lo que hizo, ¿no? Por ser un... Mejor no lo digo. Entonces, ¿puedo recomendar alguna serie, película o juego? Miren, les voy a recomendar una película que a mí me... Que no es la mejor, pero a mí me gusta mucho. Se llama The Dog Problem, o sea, el perro problema en español. De cierta manera, no sé, me siento como el personaje... Me siento como el personaje protagonista de esa película, ahora en este mismo momento. Pues simplemente un hombre que... No sé, que no se siente muy motivado, por así decirlo. Que yo actualmente estoy mejor, pero hace unos días sí me sentí así. Entonces, yo recomiendo esa película. No sé si esté en algún lugar, pero a mí me gusta muchísimo. Que no es la mejor, es como una película de un 6, un 7, pero bueno. ¿Qué hago después de relajarme en un día de trabajo en mi canal? Más que trabajo en mi canal, porque bueno. Digamos que yo comienzo y edito y termino un video normalmente en un día. Y bueno. Bueno, pero más que nada, digamos que yo después de terminar un largo día de trabajo, pero en mi trabajo, que yo trabajo en línea, tengo esa... No sé si decir una fortuna o suerte. Entonces lo que hago, bueno, es evidentemente terminar, apagar la computadora, ir con mi familia, salir a caminar un momento, escuchar mi música, escuchar podcast. Y bueno, y evidentemente caminar y dejar que mis pies me lleven a muchos lugares, aquí en la ciudad. Entonces para mí esa es una de las mejores cosas, caminar con mi música y perderme mis pensamientos. Entonces, ¿quiénes son tus influencias o mentores en la creación de contenido? Bueno, aquí de cierta manera les puedo decir, creo que ya lo había mencionado en el otro canal, pero bueno, aquí no lo he mencionado. A mí me encantaba mucho, pues, hace ya varios tiempos, que todavía lo veo, de hecho. Me gustaba mucho el Dr. Goku. Pues el Dr. Goku es como una de mis influencias, aunque suene ridículo, pero sí, me encantó. Bueno, me encanta, todavía lo veo. Y bueno, y de cierta manera los personajes que alguna vez hice en el otro canal, pues prácticamente esta era una de las bases, ¿no? Igual también les puedo mencionar al Negas, que evidentemente me gustaba más antes que ahora. Ahora está bien, pero antes me encantaba muchísimo. Y la tercera influencia, aunque suene absurdo, son unos narradores de fútbol que hay aquí en México, que son Cristian Martinol y Luis García. Me encantan las narraciones de ellos, o sea, la única razón por la que veo a la selección de México es por escuchar a estos hombres, o sea, en torneos oficiales, Copa del Mundo, Copa Oro, lo que sea. Escucho a estas personas y me ponen de buen humor, ¿no? Entonces, son como, aunque no tienen nada que ver ni con este canal ni con el otro, pero sí, trato de aplicar ese mismo humor como sarcástico y burlón al momento de editar mis videos. Y bueno, personajes de ficción que influyen en tu vida. Bueno, aquí tengo, precisamente tengo que mencionar a dos que, bueno, ya mencioné sus dos franquicias previas. Entonces, el primero es Monkey D. Luffy, o sea, el protagonista de One Piece. Porque, de cierta manera, cuando empecé a ver One Piece, no estaba pasando también por un buen momento. Estaba, digamos que estaba... Pues yo sufría de acoso escolar, de cierta manera. Entonces, llegué al punto en el que vi la serie y vi al personaje, al protagonista, feliz todo el tiempo tratando de conseguir sus sueños. Y era como que, wow, que no le importaba lo que dijeran los demás. Entonces, era, de cierta manera, algo que yo también empecé a hacer, ¿no? Ya cuando cambié de escuela, cuando subí, ¿cómo decirlo? Pero no de categoría, subí a otro nivel académico. Y traté de ser como el personaje, ¿no? Bastante animado, bastante feliz, etc. Y, bueno, el segundo que podría decir es precisamente Sora de Kingdom Hearts. Igual, también otro personaje muy optimista, pero aquí es la cuestión de que, bueno, me encantaba el hecho de que es un personaje que viaja por diferentes mundos, ¿no? Y conoce personajes de diferentes obras, tanto de Disney como de Square. Entonces, yo, cuando era niño, decía Ah, a mí me encantaría hacer eso, ¿no? Viajar y conocer mucha gente que actualmente no viajo, pero sí conozco prácticamente gente muy frecuentemente de diferentes países debido a mi trabajo. Entonces, de cierta manera estoy cumpliéndolo, ¿no? Conociendo personas de diferentes partes del mundo, más allá de los países que hablan español, ¿eh? Entonces, ¿otros universos poderosos de videojuegos que conoces? Pues, precisamente, ya mencioné Kingdom Hearts, mencioné Nier, ah, y otra franquicia que me gusta, principalmente las últimas entregas. Me gustan mucho. Yo sé que hay gente que le tiene manía por lo que representan Super Smash Bros. con tantos personajes, pero a mí me gusta Fire Emblem. Me gusta Awakening, me gustan Fates y me gustan Tree Houses, pero, o sea, los más nuevos, pero mi favorito es Awakening. O sea, me encanta. La historia, me encantan los personajes, entonces, es otro universo que, bueno, no forma parte de PlayStation, evidentemente de Nintendo, pero es algo que me encanta, que me gusta mucho también. Pues me llevo bien con Saúl. Podría tener un mejor asistente, pero es lo que había. Muchos en un inicio pensaban que sería la típica asistente, entre comillas, con personalidad tipo Sundered, pero no, ni en un millón de años. Me preocupo por él y ya. Siquiera vieja que se la consiga en la vida real. Sí, no, esa es la idea, de cierta manera. Y bueno, y muchas gracias, el espectador sin límites. Sí, fueron varias preguntas, pero muchas muy interesantes, si de cierta manera necesito desahogarme un poquito, ¿no? Después de varias cosillas que están pasando en mi vida. Mr. LL, ¿quieres saber lo que creo muchos te han preguntado ya varias veces en la sección de comentarios de videos previos? Hola, Saúl, o como luego te digo, Saúl, tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo estás en estos momentos? Y segunda, ¿seguirás hablando de las alas olvidadas de PlayStation? Por ejemplo, Wipeout, Motorstorm, Fabrice, Star o Warhawk, los juegos de Tad Game Company, Wild Arms, The Mark of Cry, etcétera. Estoy muy bien, afortunadamente, estoy pasándola excelentemente con ustedes, sus preguntas son muy interesantes, son muy buenas. Entonces, y bueno, pues cada vez me estoy recuperando más y más, entonces ya, como me dijeron hace un momento, el pasado pasado está y bueno, pues por algo pasan las cosas después de todo. Y bueno, y segunda, bueno, la pregunta que de cierta manera muchos me han hecho, si voy a seguir hablando de franquicias, bueno, clásicas y en general la perspectiva de franquicias de PlayStation, ¿no? Que fue precisamente ese tipo de videos los que iniciaron el canal, ¿no? Entonces, sí, estoy pensando en volver en hacerlos porque bueno, veo que ya varios me lo han preguntado, entonces bueno, espero hacerlos pronto, ¿no? Y bueno, pues ya tengo aquí algo de ayudita, ¿no? De cierta manera. Carlos Armando Meléndez Pérez te pregunta, ¿qué opinas de la llegada de Indiana Jones a PlayStation y cuál sería tu opinión si llegaron otras salas como Halo o Forza a PlayStation? Bueno, yo realmente lo veo con buenos ojos, son juegos bastante, de cierta manera, apreciados por la comunidad de Xbox, entonces probar, bueno, prácticamente lo mejor de lo mejor de los mejores, bueno, pues es prácticamente algo que me llama mucho la atención, ¿no? Evidentemente, entonces, para mí está bien, sobre todo el Forza Horizon, que de cierta manera, Gran Turismo es un muy buen simulador, sí, pero el Forza Horizon es un juego más arcade y la verdad, yo lo que lo he podido jugar en el Game Pass, que bueno, el Game Pass me lo comparte un amigo mío, en PC, entonces, la verdad, está bastante bien, entonces, con buenos ojos yo veo este tipo de llegadas a PlayStation, evidentemente. Bueno, aquí ya hemos llegado a la sección de preguntas y respuestas relacionadas con el canal secundario, y el quendero, así que, vamos a ello entonces. Sadirico Pais 6B te dejó lo siguiente. Mis preguntas, ¿continuarás con la serie de las pixeleadas aventuras de Crash Bandicoot? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasará con el canal de Irquendero? ¿Continuarás con la serie de Spyro en el canal de Irquendero? Esas fueron mis preguntas, saludos desde Argentina, bro, espero que te vaya bien, tienes mi apoyo, bro, espero que te mejores. Me gustaría, pero realmente te puedo decir que ya no tengo muchas ideas para esa serie que llegué a hacer, entonces, no la continuo porque no tengo, no sé, no sé cómo continuarla, le perdí el hilo, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes? Como repito, muchas gracias por preocuparse tanto por ese sentido, estoy perfectamente, estoy mucho mejor que hace dos semanas atrás, que sí, realmente no me sentía bien en ese momento, pero gracias gracias a muchas cosas que han estado pasando, bueno, estoy mucho mejor. ¿Qué pasará con el Irquendero? Ahí va a seguir, no pienso cerrarlo y no es una prioridad para mí como Playstationia, pero voy a seguir continuando subiendo videos de vez en cuando, ¿no? Como he seguido haciendo, entonces, solamente les pido que, bueno, pues, de cierta manera la prioridad ahora es Playstationia y para quienes me siguen en el Irquendero solamente les pido, bueno, que tengan un poco de paciencia, ¿no? Porque en ocasiones a lo mejor me voy a tardar mucho en subir videos ahí porque a veces también, como hace un momento estábamos mencionando, tengo bloqueos creativos, así que, y lo mismo con la siguiente, ¿no? Con lo de Spyro, ¿no? Pues, está todavía más abajo que lo de los Crash Bandicoot de Game Boy, entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, quizá en algún momento no lo puedo confirmar, pero tengo una idea de qué voy a hacer ahora, que ya me terminé el Team Rumble, entonces, por ahí lo estarán viendo, espero pronto. Maxi te hace la siguiente cuestión, ¿de dónde salió lo de que Crash era el zorro de esa marca de detergente? Bueno, lo del jabón, lo del zorro 1, 2, 3, es, digamos que, bueno, mis hermanos mayores sabían perfectamente que a mí me gusta, bueno, saben en la actualidad también, que a mí me encanta Crash Bandicoot, ¿no? Me gusta mucho, entonces, cuando yo era niño, yo recuerdo que evidentemente pasaban esos comerciales y mis hermanos siempre decían, era Crash, no es Crash, y yo, ah, bueno, pues sí se parece, ¿no? pero pues no es, ¿no? Entonces, recuerdo que estaba editando ese primer video y recordé eso, ¿no? Esa bromita que hacíamos aquí en mi casa, de que se parecía a ese zorro de esos comerciales, y lo decidí poner, ¿no? O sea, al final les puedo decir, la idea no era mía, fue de mis hermanos que me decían ese tipo, de ese comentario, ¿no? Giovanni Rosales Rosas quiere saber lo siguiente, ¿Cómo se te ocurrió hacer la serie de Crash con Loquendo? Saludos, men, hiciste mis años escolares más divertidos. Pues la idea de hacer la serie de Crash simplemente fue un chispazo, ¿no? Estaba pensando en qué hacer, en qué parodia de con Loquendo hacer, entonces, ya había hecho en aquel entonces parodias de Johnny Tess, de Big Time Rush, de iCarly, y bueno, y dije, bueno, vamos a hacer de un videojuego, ¿no? Ya hice de series animadas y series con actores, ¿no? Entonces, dije, pues que me gusta Crash Bandicoot, ¿no? Entonces, simplemente lo hice y dejé que mi imaginación, por así decirlo, fluyera, ¿no? Hiciera magia. Saludos para Ultración Deluxe, quien hace las siguientes preguntas. Hola, Saúl, aquí mis preguntas. ¿Aún tienes idea para nuevos videos? ¿Tanto del Gendero como Playstationia? ¿Tus series animadas favoritas? ¿Qué consolas tienes aparte de Playstationia? ¿Cómo fue que te empezó a gustar One Piece? Eso es todo, suerte con tu vida y feliz cumpleaños, Awe. Ideas para nuevos videos sí tengo todavía, tanto para este canal de Playstationia como en Irkendero. De Playstationia les puedo decir que tengo muchísimas más, pero a veces sí necesito un poco más de tiempo y sobre todo aún más para Irkendero porque prácticamente están en esa prioridad, ¿no? Playstationia y Irkendero, en ese orden. entonces para ambos canales tengo ideas, pero bueno, evidentemente primero lo más importante para mí pues es evidentemente mi bienestar, ¿no? Estoy haciendo otro tipo de actividades, entonces solamente necesito más tiempo. ¿Series animadas favoritas? Bueno, el nombre del canal secundario lo dice, ¿no? A mí me gustaba muchísimo cuando era niño invasor sim, entonces era, bueno, todavía lo veo y me sigue dando la misma gracia, pero bueno, cuando era niño me encantaba, era una de mis series favoritas, ¿no? Entonces, que tengo más, ¿no? También The Cartoon Network, Billy Mandy, Ed The Diedi, el laboratorio de Dexter me encantaba también muchísimo, ¿no? Entonces, eso es del lado The Cartoon Network, que a mí The Cartoon Network siempre me gustaba más, Nickelodeon, pues sí me gustaban algunas, como ya les dije, Sim, Arnold, Bob Esponja, pero creo que The Cartoon Network me gustaban más que Nickelodeon, porque Nickelodeon luego saca cosas como los Tom Berries que para mí era, ay, no, gracias, ¿no? Qué aburrido. Entonces, ¿qué consolas tengo más aparte de PlayStation? Bueno, tengo, tengo la Steam Deck, actualmente, tengo la Switch, obviamente, tengo Wii U, tengo una 3DS, y me parece que eso es lo que podría decirse que nada más tengo, aparte de, bueno, de todas las PlayStation, ¿no? O sea, tengo las tres más modernas de Nintendo, tengo la Steam Deck, no tengo ningún Xbox, lo de Xbox lo juego en la PC, tengo, bueno, un amigo mío me pasa Game Pass, ¿no? Nada más de Xbox tengo un control para jugar en la PC. ¿Y cómo me empezó a jugar a gustar One Piece? Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Hace ya varios años atrás, la mujer, la actriz de doblaje que hacía a Luffy en la primera versión, que era la de Four Kids, vino a mi ciudad, ¿no? Que la señora que en paz descanse, Diana Pérez, estuvo en mi ciudad, estuvo aquí, una conferencia, hablando, ¿no? De sus experiencias, porque, bueno, hace más personajes, ¿no? Entonces, pues yo estaba caminando y, bueno, pasé por un puesto de DVDs piratas, y, bueno, ahí lo tenía, ¿no? One Piece, y dije, ah, bueno, pues ahí está la señora, este, me llama la atención, ¿no? Vamos a ver, entonces, y le pregunté a la persona, oye, ¿están en español? Me dice, ah, sí, están en español, ah, con la voz de la actriz, sí, sí, están en español, que no están en español, y qué bueno, ¿no? Porque, pues era la versión de Four Kids, en este caso, vi la versión original, me encantó, y desde ahí, bueno, desde ese entonces sigo One Piece, ¿no? Hasta la fecha, es mi anime manga favorito, prácticamente. Rayshed205 te pregunta, oh, vaya, no sabía lo que te había pasado, pero bueno, te deseo lo mejor, tengo varias preguntas, pero bueno, solo daré tres, ¿alguna vez habías pensado que ambos canales hubieran tenido un rumbo diferente? ¿Tú crees que varios usuarios te harán como una inspiración para loquendo o hablar respectivamente de otras cosas, como en PlayStationia? ¿No tienes problemas en forjar una amistad con alguien? Tendré otras preguntas, pero ahora son esas dos, cuídate mucho. Bueno, un rumbo diferente en el caso de El Kendero, sí, yo recuerdo que antes de crear PlayStationia, yo estaba intentando hacer un canal de críticas, de películas, series, pero no funcionó, por ahí subí unos videos y como que a la gente no le gustó, por eso de cierta manera casi no hago muchos reviews, porque como que no, tengo una opinión bastante impopular a veces, prefiero este tipo de videos de curiosidades, de datos, o sea, quizá de opinión sí, pero no tanto de opinión de videojuegos, porque a lo mejor a la gente no le gusta, ¿no? mucho lo que yo piense. Entonces, bueno, y bueno, como una inspiración, bueno, si han venido algunas personas me han dicho, ay, mira mi canal, este, lo que he hecho, ¿no? Entonces, que a veces los veo, me dijan, ah, mira mi canal, hice un video de esto y entro y bueno, pues sí lo veo, principalmente de lo que ando, qué bueno que de cierta manera les sirva como inspiración, pero espero que sea de la buena manera, evidentemente, no de una mala manera, entonces, porque a veces sí veo los videos y digo, como miércoles se me ocurrió decir o hacer esto, ¿no? con esos personajes. y bueno, también el tercer punto, acabas de tocar, te tocar un punto muy, muy importante que estoy viviendo ahora, yo soy alguien muy introvertido, demasiado introvertido, incluso en internet, o sea, soy demasiado introvertido, no, no, siempre he sido así, entonces, ahora mismo estoy pasando por ese, tratando de superar eso, estoy tratando de ir a, no decirlo, a lugares donde hay más personas, de momento no he tenido mucho éxito, he estado mejorando en otros aspectos, pero, bueno, me gustaría hacer más amigos, ¿no? Es, de momento, lo que yo pienso. Waco 28 Elemental dice, Te deseo suerte y apoyo para ti, Erkendero, y aquí dejé mis preguntas, solo serán tres para ser más organizados y saludos. Pregunta para el narrador, ¿cómo te va con tu hijo y la señora productora? Pregunta para Cuaco, ¿cómo va el dollo de rimas y de uca uca? Para el crasillo, ¿cómo te va ahora que Coco y Crunch ya no están viviendo contigo? Salúdame, crasillo. Bueno, como evidentemente necesitaremos hacer una colaboración con el otro canal, ya sabes quiénes están por llegar. Ay, no, en serio, no, ¿por qué? No, sabes tú muy bien que están super shadowbaneados por YouTube, ¿por qué los trajiste? Lo sé muy bien, pero no hay de otra y como este es un canal muy diferente, les he pedido que no digan ni una sola mala palabra, van a estar super relajados, no te preocupes. Ay, está bien, déjalos entrar, pero por favor, hay que tener mucho cuidado, ¿no? A huevo, ahora sí, ya llegamos aquí con ustedes, que están muy solitos, no andarán como los de Movistar en el metro, sí. Agárrame el perejil, XD. Bueno, ya llegamos para responder las dudas existenciales de los chavos, ando emocionado, estamos finalmente en Playstation, ¿ya? ¿Está de huevos? Pero si dicen tan solo una mala palabra, se me largan, ¿eh? Larga tengo esta. Acuacu, más respeto para la muchacha que nos invitó. Es que no me dejaron terminar, iba a hablar de una de las plumas que tengo en la cabeza, luego luego piensan que uno es bien mal hablado, a ver, ya vamos a responder las preguntas de una vez. Pues de momento todo bien, yo creo para el siguiente año entra el kinder o algo así. ¿Cómo que no sabes? ¿Estás todo güey? Pues es que no sé, ya ni me acuerdo, no me culpes, yo solo estoy pensando en ir con mis put. Digo digo, en ir con mis amigas, esas amigas que te hacen una gran compañía. Ayer a la cama invité a Sofía, xd, y lo digo en buen plan, la pobre muchacha estaba muy cansada, como sea, bueno el dollo va bastante bien, y el uka uka a veces me va a echar la mano, con eso de que Cortex es taquero pero ni buen jefe es el pelín pelón cabeza de melón, es bien agar el mamila ese. Sobre Crash, perdona chavo pero el final fue un final abierto, dejando a interpretación lo que pasó con esa versión de Crash, de hecho ya tiene rato que no lo veo, yo solo sé que Goku y Crunchai siguen, estudiando y echándole ganas a la vida, no podemos decir nada más. Luis Fernando dice, ¿Cuál fue tu reacción al ver que tenías más de 4.000 suscriptores? Saludos desde Perú y que la pases bien en tu cumpleaños. Bueno, la realidad es que el canal de Irkendero está estancado ahí prácticamente con los 4.000, ya no sube porque, bueno, YouTube ya no lo recomienda para nada, entonces, como que en Irkendero es como una sensación agridulce, ¿no? Mientras que en Playstation pues ya tiene más que Irkendero y bueno, pues de momento con el Playstation estoy conforme, o sea, yo incluso lo decía antes si lo sigo diciendo ahora, así me vea tan solo una persona yo voy a seguir haciendo videos, ¿no? Entonces, para mí voy a seguir hasta, bueno, hasta que ya no me sea posible, ¿no? Mr. Chaves 8 está preguntando lo siguiente. Solo te puedo desear lo mejor como siempre y que seas feliz, pero por si pasaste algo feíto, éxito igual o suerte y que mejore. Bueno, como no sabes más el límite de preguntas, dejaré solo tres. ¿No te gustaría ver un skin o avatar de Crash Bandicoot en Fall Guys? Así como pasó con Ratchet y Clank. Hasta ahora, películas que te gustaron y te encantaron este año. ¿Aún no siguen pie o en planación de una posible serie de las acriminadas oculares aventuras de Ratchet y Clank? Eso es todo, sé feliz, aula, ola y feliz cumpleaños, bro. Pues sí, estaría bien, ¿no? En Fall Guys, un crashillo. De hecho, yo hace muchísimo tiempo recuerdo haber visto un concepto que alguien había subido de un crash en Fall Guys. Entonces, bueno, pues de Ratchet y Clank, ¿no? Y también si se puede de Cat de Gravity Rush, muchísimo mejor, pero lo dudo muchísimo. Evidentemente, la película que más me gustó de este año de momento ha sido la de... Bueno, tengo dos, ¿no? Me gustó mucho la de Deadpool, evidentemente, y Wolverine. Y otra que me gustó fue la de Kong y Godzilla de este año, también. Que son películas muy de acción, ¿no? Evidentemente. Son películas que sirven para ir y apagar un poquito el cerebro, ¿no? De cierta manera, aún no he visto Alien Romulus, pero estaría muy bien y mucha gente dice que está muy buena. Así que, bueno, a lo mejor también me termina gustando, ¿no? Y, bueno, me preguntan sobre la... una serie de Ratchet y Clank que con lo que endo, la verdad, no lo creo. De cierta manera, ahí también tengo un bloqueo... un bloqueo mental respecto a eso. Yo... Era un proyecto que me hubiera gustado hacer hace tiempo, pero, bueno, evidentemente, como a... Bueno, si después de Crash, Spyros también es más popular y ahora imagínate, Ratchet sentó un tercer lugar abajo de ellos, por eso nunca me animé, ¿no? Kronos te hace una pregunta. Hola, Erkendero, esta es mi pregunta. ¿Seguirás haciendo las aventuras del Crash? Sí, de hecho, tengo ya algún plan por ahí acerca de Crash. Aún no les quiero decir porque de cierta manera es sorpresa, pero hay una... Hay un proyecto que, bueno, por así decir, un proyecto que había comenzado hace ya tiempo y me gustaría continuar de cierta manera. No les voy a decir cuál es, pero ahí en cuanto tenga un tiempo les voy a subir algo. ¿A huevo? ¿Más chamba pa' mí? Ciclomims, todo un veterano en los canales te pregunta. ¡Felicidades, hermanos! ¿Qué tú crees que le espera en el futuro a Crash Spyro con Microsoft? Si pudieras crear algún juego de Crash Bandicoot ¿cómo sería según tú? Serían estas dos preguntas. ¡Saludos a todos! Bueno, Crash Spyro en manos de Microsoft muchos lo ven mal. Yo de cierta manera pienso que, bueno, a lo mejor con Crash sí, sí, sí hacen algo. Con Spyro por ahí se dice que Toys for Bob está planeando algo pero de momento no han sacado nada. ¿No? Entonces, yo pienso que a lo mejor de Spyro sacan un juego y a ver cómo le van, ¿no? Pero de Crash dudo que saquen que saquen algo final, ¿no? Entonces, que a lo mejor van a dejar pasar un tiempo por el fracaso de Team Rumble. Que la verdad sí es un fracaso, todo está horrible. Entonces, que Spyro a lo mejor sacan un poco primero antes que Crash. Y, bueno, si pudiera hacer algo de Crash Bandicoot pues de momento mmm... Pues yo pienso que sería otro mundo abierto tipo Twin Sanity pero un poquito más moderno, ¿no? De cierta manera con gráficos más actuales. O sea, porque Twin Sanity también es un juego que me gusta muchísimo. Jesús Crash 2001 pregunta Hola, Kendero, muchas felicidades. Mi pregunta es ¿Alguna vez has jugado o visto algún juego de Crash Bandicoot hecho por fans? Esa fue mi única pregunta. Perdón si no hubieron más pero es que no se me ocurrió casi nada más que eso. Igual, desea lo mejor y espero que la pases muy bien en tu cumpleaños. ¡Saludos! Bueno, yo recuerdo que de cierta manera en su momento o sea, te hablo de hace ya muchísimo tiempo recuerdo haber visto un juego que se llamaba Crash Bandicoot Origins algo así. Era de cierta manera para mí era como que ¡Wow! porque se veía increíble el motor gráfico que estaban usando pero el modelo de Crash está horrible. Recuerdo que corría como viejito o sea, estoy tratando de buscarlo pero no lo encuentro ya. no sé si el que estaba haciendo el mod esa modificación juego hecho por fan game lo que sea no sé si ya lo borró pero lo recuerdo muy bien fue allá por el año dos mil dos mil once, doce más o menos ¿no? y ya no lo encuentro y otro caso muy reciente por así decirlo era un juego que se llamaba Crash Bandicoot Time Twister ese juego lo estaba haciendo una persona pero de cierta manera esa persona lo dejó de hacer porque anunciaron la Insane Trilogy entonces ya no continuó ese proyecto evidentemente porque la persona estaba haciendo un remake del 3 entonces pues ya no tenía sentido ¿no? si el Insane Trilogy bueno pues lo que era ¿no? Malcolm Koyama te deja un comentario ¡Lo que sea por mi héroe! Muchas gracias aquí estamos aún al 100 ¿no? aquí seguimos y aquí seguiremos el señor Alfiento quiere saber si ¿existen mejores marcas que el Zorro 1, 2, 3? no así como decían en el comercial del jabón no era un jabón era un shampoo ¿no? digo no hay no existe ¿no? como el Zorro 1, 2, 3 no hay más aquí usamos jabón 1, 2, 3 para todo prácticamente hasta para echarnos en la cabeza J.C.Bitchis te dejó lo siguiente hermano de corazón te deseo lo mejor de la vida no solo en este año sino por siempre también jaja en fin aquí dejo mis preguntas de casualidad a ti al narrador y a todos les gustan los chillaquiles con pollito desmenuzado me preguntaba de qué deparará o qué se hará ahora aquí en Irkendero ¿tú crees que ya estamos jodidos en la sociedad? ¿cómo está hoy? ¿qué prefieres? Rayman o Pacman y narrador ¿aún te siguen gustando las chichas? ¿y aún sigues con tu negocio? eso fue todo de mi parte feliz cumpleaños adelantado amigo yo prefiero que me desmenucen a mí el pescuezo o sea sí sí si nos gustan digo digo están bien sabroso sobre todo cuando le dan vueltas mis amigas cuando lo tienen en la mano bien calientito y apetitoso agárramela que también me gusta el trozo xd el trozo pero el trozo de chilaquil no sean mal pensados pubertos mía los estos sobre el futuro del canal pues ya dijo el patrón que si va a continuar no más tengan paciencia evidentemente pues de la sociedad yo no sé por qué haces esa pregunta no vale la pena responder por algo que ya lleva años así digo si a la gente le importa ver la madre esa de la casa de los famosos que ni de famosos no tienen nada no sé ni qué changos son esos huelles que no manchen nos cae mejor el rayman ese vato jala para todo mientras que el pacman ya está riquito ya no se le parabrisas y por eso no lo invitamos a nada mis amigas son muy especiales por supuesto que aún tengo inversión en la casita esa donde te hacen compañía donde les pagas para pasar un buen momento te acompañan a la habitación y hasta te ayudan a guardar tu ropa no ma me cae que son recontra amables mis muchachas enrique esa miseta te deja la siguiente cuestión mi don poderosísimo saúl como chucha tuviste tan millonarias ideas como las aventuras de crash y playstationia te felicito con su pastel en la silla muchas gracias muchas gracias por el pastel pero yo creo que paso entonces pues primero con lo de irkendero y crash simplemente fue un chispazo les digo yo soy una persona que muchas veces improvisa no soy alguien que planea mucho las cosas soy alguien más de el momento o sea no soy alguien que planea que piensa mucho en que decir simplemente lo hago y ya entonces eso fue lo que pasó con crash yo les puedo decir les puedo jurar que nunca en mi vida escribí un guión para las aventuras de crash con lo que nunca donde si escribo guiones es en playstationia y de cierta manera pues de hecho incluso a veces me han preguntado en algunos videos donde improviso oye porque no escribes guiones es que si escribo guiones pero en este video no hay videos donde los hago más improvisados entonces de cierta manera les puedo decir que esa es la diferencia entre un canal y otro Camilo Valadez te dejó una felicitación feliz cumpleaños el candero mi youtuber de mi adolescencia que siempre me hizo reír muchas gracias Camilo gracias por tu apoyo y bueno como dije previamente aquí vamos a seguir Jockster de Rock preguntó ¿conoces Hell Knight? está interesante y si lo probaste ¿qué opinas? es un juego de terror de Playstation 1 no de hecho no conocía el juego ahora que lo acabas de escribir me puse a googlearlo y bueno veo que es un juego de terror ahí va un dato interesante yo tengo corazón de pollo soy una persona que se asusta muy fácilmente entonces no soy tan fanático del horror en ningún medio porque si me da miedito a veces pero bueno vamos a ver que tal no lo conocía y bueno pues se ve interesante de cierta manera un enorme saludo a Sonic de Clonius que no se pierde los videos de El Quendero él menciona que el poderosísimo El Quendero el crack de cracks el tipo por el que una vez falté al trabajo por ver uno de sus videos ¿cómo estás? siempre he tenido esta duda y no me la puedo quitar durante el transcurso de Clash Bandicoot 2 hasta Wrath of Cortex ¿habías dejado ligeros easter eggs de que no estabas bien? ¿sufriste por una ruptura amorosa en esa época? para el afeminado Cortex ¿qué tranza Cortex? Enigín, Brío y Ucauca te llevan con el puesto de tacos tienes una camioneta en el que te traes los materiales y todo lo demás y sobre todo en lo más importante ¿le has batallado por el cobro de piso y el SAT con los impuestos? para Nina Nina solo puedo hacer la mitad de las cosas que me pediste para estar en tus estándares y estoy en el bote ¿cuando salga crees que podemos tener algo? tengo estatus de que estuve en la cárcel suerte en tu canal Saúl deberías cuidarte algunos temas importantes en tu canal principal como Icebergs detrás de abarcar todo tipo de consolas y cuidarte algo de la nostalgia como los Lan Turismo o la Xbox original se te quiere de hecho Sonic the Clonious yo hice un video hace un par de semanas hablando precisamente ya de eso o sea para que entiendan mejor bueno precisamente la historia de todo de todo de todo eso en cuestión yo puedo decir que de cierta manera hablar con esta persona me sirvió para darme cuenta de muchas otras cosas y bueno pero evidentemente para cerrar ya ese ese capítulo yo trataba de hacerlo de una manera diferente pero bueno no fue mi decisión al final la que la que sobresalió o sea también importaba la opinión de la otra persona o sea ya eso ya quedó en el pasado ya estoy prácticamente en una nueva etapa ahora mira cortex aquí un chavo anda preguntando cómo te va con la taquería si te ayudan tus asistentes los vatos con doctorado trunco y ucauca cómo te mueves para llevar tus cosas y si te cayeron los de hacienda y el cartel del gumpa que le valga a burguera quien sea que pregunte aquí a la taquería el que venga viene a jalar no hacerse güey esos vatos aquí andan en chinga acomodando las mesas y atendiendo los pedidos como ya no nos ha salido chamba para la dominación mundial y la verdad es algo que honestamente ya no me interesa pues andamos champeando en otras cosillas el nginai anda vendiendo unos libros raros en el marketplace y el nbrío perdió su chamba de ginecólogo por andarme ayudando a dominar el mundo anteriormente aquí los traigo en friega pero igual no la arman al papu papu le tenemos que andar pagando para que nos lleven su troca y todavía tenemos que pagarle el chesco sale caro pero igual sacamos para los tacos como ahorita que tenemos que entregar una orden a una escuela primaria con eso del regreso a clases y aunque sea mucho luego tenemos que darle parte a los parásitos de hacienda ya ni la muelan los culebras te piden sacar un papel de no sé qué cosa y luego entregárselos a ellos mismos pura payasada y peor los que cobran piso aquí vienen cada tres días y uno no puede hacer mi mauser y como te dijo que les valga burger no diré nada de cómo me va como Jonas Cortex a ver el chavo quiere hablar con Nina yo sé que también anda chambeándole ahí contigo pasamela que el chavo le quiere llegar si le quieren llegar a mi sobrina primero me tienen que llegar a mí y no en el sentido romántico no me refiero a que primero tienen que probar que realmente serían buenos en la taquería y si al chavo ese lo mandaron al bote pues ni modo yo ya no lo contrataría y ya me voy ya que tengo que hacer unos 500 tacos que encargaron en una escuela primaria el babo te pregunta primero que nada ten un cordial saludo de mi parte estas son mis preguntas ¿cuáles son los mejores recuerdos de tu infancia? no necesariamente tienen que ver con Crash Bandicoot ¿alguna vez sentiste que las afeminadas aventuras de Crash Bandicoot es algo más que una serie lo que no más y si es así ¿cómo la sentiste? ¿con qué aires ven los futuros de las IPs de Sony? muchas gracias por responderlas mis mejores deseos a ti Tengo muchísimos recuerdos de mi infancia o sea yo les puedo decir mi infancia fue bastante buena o sea la recuerdo con cariño y bueno algo que sí les puedo decir es que mi infancia está ahí en el pasado la recuerdo con cariño pero bueno hay muchas personas que dicen ay ojalá voy a volver a ser niño ¿no? por las responsabilidades yo afortunadamente no me siento así me encantaba ser niño pero actualmente soy muy feliz también en la actualidad con lo que hago pero sí un recuerdo así muy muy bonito que tengo es cuando yo ahorré para comprar mi primer videojuego de cierta manera me daban dinero diariamente para gastarlo en la escuela entonces traté de no hacerlo traté de ahorrarlo y bueno pues me compré el Crash Team Racing ese fue mi primer videojuego de Playstation 1 y realmente eso es como que wow o sea en aquel entonces fue un gran logro entonces es una de las cosas que más más recuerdo con cariño por lo que hice ¿no? entonces lo segundo algo más que una serie lo que no pues sí de cierta manera ya lo mencioné previamente fue una manera de desahogarme de varias cosas que me pasaban actualmente bueno pues les recomendaría ver aquel video para entender un poquito mejor todo ya eso ya quedó atrás y bueno algunas personas me han dicho no es que me alegraste mi infancia mi adolescencia que que no ese no era mi propósito ¿no? mi propósito era simplemente sacar toda la frustración que tenía y bueno veo que de cierta manera algunas cosas a pesar de que bueno en una serie ridículamente absurda me alegra que hay personas que la tomaron y tomaron los elementos más más rescatables ¿no? después de todo y las el futuro de las IPs de Sony algo que me gusta de Playstation también es que bueno es una compañía que de cierta manera no abusa tanto de las IPs no sé si sea bueno también o malo porque bueno hay algunas que sí como evidentemente God of War pero hay otras que bueno ya se quedaron en el pasado ¿no? como tipo Apescape o Jackie Daxter que bueno pero al menos pienso que de una u otra forma las tienen que regresar no necesariamente videojuegos sino algún tipo de producción ¿no? entonces yo veo todo bien lo que sea que vayas a sacar lo que sea que vaya a sacar Sony para mí es completamente bienvenido Ana Laura Bandicoot te deja tres preguntas ¿cómo se te ocurrió el canal de Playstation ¿juegos favoritos? ¿música favorita? bueno en cierta manera el canal de Playstation esto es muy importante nació de la idea de que bueno yo veía varios canales bueno antes ya no veía varios canales de Nintendo o sea yo veía Mundo N N Deluxe y ay Nintendo creo que se llaman los otros chicos entonces y yo decía ¿por qué no existe algo así pero con Playstation ¿no? y me puse a buscar y bueno evidentemente todos los canales relacionados a Playstation siempre eran cosas como tipo ah que los de Xbox no sé qué y bueno y eso qué ¿no? a mí no me importa Xbox yo quiero ver algo de Playstation a personas hablando de cosas de datos que sí hay videos pero son como de canales que hablan de videojuegos en general entonces dije bueno creo que sería buena idea hacer un canal enfocado a la marca y bueno entonces si el canal tiene el nombre de Playstation cuando se lo dije a varias personas de mi círculo decían ay como que no se una bien es que bueno el significado de Playstation es Playstation bueno evidentemente la marca y la terminación IA es una terminación del latín que significa tierra de por eso hay varios países que terminan en IA Alemania Bolivia Francia Colombia o sea la tierra de tales personas ¿no? entonces juegos favoritos bueno ahí van ¿no? Kingdom Hearts Ratchet y Clank Crash Bandicoot Gravity Rush son como Uncharted por supuesto son como lo que más me gusta y música favorita bueno me gusta muchísimo Abril Lavigne ¿no? siempre fue como mi crush de la de la infancia y lo sigue siendo en la actualidad porque la señora ya es una señora mi Abril es como como que ay mi sugar mommy ¿no? me gustaría que fuera lo sigue siendo ¿no? lo siento me encanta mucho está muy guapa pero bueno nuestro buen Sebastián Martínez te deja una interesante pregunta e información adicional bueno tengo que hacer una pregunta ¿qué piensas hacer para el 30 aniversario de PlayStation recuerden este 3 de diciembre se cumplen los 30 años de haber sido lanzado la PlayStation 1 posdata les dejo la lista de personajes franquicias que aparecen en Astro no mencionaré a los que ya están confirmados o sea franquicias que aparecieron en la demo de PlayStation 5 bueno tengo algo planeado y muy especial para el 30 aniversario evidentemente Sebastián lo tengo ya planeado pero no he podido hacerlo espero que sea un video de cierta manera extenso y va a ser algo muy interesante de hecho ya me ganaron la idea los de Secret Level entonces está más o menos relacionado a eso pero quiero extenderlo de cierta manera aún no sabemos cómo va a ser Secret Level pero más o menos va por ahí entonces quiero hacer que sea bastante especial evidentemente yo sé lo que significa y bueno ahí vamos y bueno por ahí puse la lista que nos mostraste de los personajes que van a estar en Astro antes de que continúes con las últimas preguntas que se metieron de último minuto Tablón digo a Cuacuyoti trajimos algo regalo de ustedes en serio lo tengo bien tieso xd digo digo o sea la caja viene bien tiesa bien dura pues la cosa esta que trajimos está pesada a ver como que un regalo de que están hablando ustedes dos seguramente lo llevarán a los centros nocturnos esos donde acostumbran a ir no 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 hoy estamos en modo family friendly hoy no haremos eso eso déjenlo para el otro canal aquí andamos en buen plan así es y ya para que nos creas no haré ninguna rima a ver que es esto que ser orgánico inferior el señor surcon ha llegado a tu vida para ser la mejor esto de donde sacaron un señor surcon pues ahí estaba botado en tepito con el señor ese que vende celulares y cosas robadas y como sabíamos que a ti te gusta la cosa esa del gato ese amarillo y el gigante de hierro chiquito pues pensamos que a lo mejor te iba a gustar bueno no sé qué decir de cierta manera no esperaba algo así es algo raro de cierta manera pero se los agradezco mucho por haber pensado en mí de cierta forma deja de llorar y punta chambiar o acaso no te la sabes bueno pues en eso estamos ¿no surcon? bueno finalmente ya tienes a tu propio asistente mi estimado saúl aunque sería prácticamente más el asistente del asistente ¿verdad? pero bueno como sea ya vamos a terminar esto con las últimas preguntas que llegaron de último momento porque bueno el especial ya se ha extendido más de lo necesario salsa para la gente menos para señor Surkong que no necesita comer el señor Surkong come destrucción como sea el salsero dice hola tengo una pregunta ¿te gustaría un crossover entre Ratchet y Clank con Jack y Daxter? y dos ¿cuál juego de play te gustaría una serie o película? saludos desde Panamá bueno un crossover entre Ratchet y Jack pero algo así ya existe ¿no? Ratchet Jack Sly Cooper Bentley Clay y Daxter esto es de lo más chafa no ya en serio obviamente si hicieran algo así pues me gustaría que fuera evidentemente algo más importante que un simple juego para Playstation Move que evidentemente no era nada relevante entonces si yo creo que podrían usar a los personajes de otras franquicias digo si Naughty Dog ya no los va a usar pues Insomniac podría utilizarlos de una manera un poquito mayor ¿no? digo yo digo si cancelaron un juego entre un juego de Crash donde iba a salir Spyro pues ¿por qué no pueden hacer lo mismo con Ratchet? y bueno en este caso de una serie o película basada en un juego de Playstation pues ahí viene la película la cosa rara esa de que están haciendo con Gravity Rush que bueno Kat parece como la India María no lo sé y bueno y también están haciendo una película bueno van a hacer una película de Ghost of Tsushima entonces esos son como lo que más me gustaría ver evidentemente y porque bueno otras franquicias que me gustan como Uncharted The Last of Us ya tienen su ya tienen su adaptación entonces bueno pues Gravity Rush vamos a ver qué tal y bueno pues Ghost of Tsushima esa sí me dan muchísimas ganas de saber qué va a pasar con eso Johan quien diseñó el dibujo del canal de Kendero y le damos enormes gracias por eso ahora menciona saludos el Kendero por mi parte no tengo alguna pregunta formulada pero quisiera aprovechar este comentario para agradecer por el increíble trabajo que has hecho con tus videos a lo largo de estos años hace tiempo volví a ver las series de aventuras de Crash que hay en tu canal y puedo decir que han sido de bastante apoyo traspasadas recientemente por un momento personal muy difícil espero que estés bien y mucho ánimo con futuros proyectos muchísimas gracias Johan por el apoyo este bueno pues evidentemente aquí estamos por estos años como dices bueno y aquí seguiremos por más tiempo el tiempo que me sea posible a veces no edito tanto tiempo tantos videos pero bueno estoy trato de estar el tiempo mayor posible aquí con ustedes para subir videos en ambos canales así que bueno solamente hay a veces que tener un poquito de paciencia y muchísimas gracias por el dibujo del canal de irquendero entonces otra vez lo recalco así que bueno pues muchos saludos para ti señor Zulcon ahora lea Thanatos 11 este dice espero que salga mi pregunta si eligieras uno de estos tres equipos para protegerte y los otros dos intentaran derrocarte cual eliges equipo 1 Ratchet Cole Sackboy equipo 2 Cat Jack Nathan Drake equipo 3 Kratos Kutaro Spike saludos ay me la dejas difícil no porque en un equipo me pones a Ratchet y en otro equipo me pones a Cat y Nathan Drake no entonces en el otro pones a Kratos Kutaro Spike creo que ese sería el primero que descartaría entonces yo creo que me quedaría con el número 2 nada más porque está mi querida Cat y bueno está Nathan Drake y a Jack lo cambiara por Ratchet pero bueno pues yo creo que me quedaría con el 2 evidentemente Amelia la rubia americana deja varias preguntas y con esta nos despedimos el día de hoy bueno allá voy que fue lo que te hizo volver después de tu primer video de Crash realmente fue una agradable sorpresa verte de nuevo Crash of the Tyrants fue un buen juego pero mal juego de Crash ¿cuál es tu percepción de Twin Sanity? ¿crees que Crash sea un héroe como dice el KVN? ¿qué consideras de las cosas que se han destapado del origen de Crash como lo de que Crash 3 no tuvo un desarrollo tan arduo como algunos dicen o personas que se acreditan ser parte de su desarrollo poco o nada hicieron en este perdón si es una pregunta algo fuerte ¿cuál ha sido el mayor reto en tu carrera de parodias esta hora? ¿cómo eliges qué temas o personajes parodiar? ¿tienes algún momento de tu carrera de parodias que consideras un gran logro? ¿cuál es el proceso creativo detrás de una de tus parodias desde la idea inicial hasta la publicación? ¿cómo te has llevado con otros youtubers parodia de Crash? ¿conociste al Vengador ahora llamado mucho gameplays? ¿qué opinas de la IA y su impacto en otros medios? ¿crees que la Reaper 10 haya podido ver el resurgir de Crash? yo no la conocí en su momento pero se nota que era alguien muy querida mis más sinceros pésames a los que aún la extrañan ¿has llegado a jugar con el chat GPT para hacer hueas? yo sí si seas un juego Souls-like ¿de qué sería? ¿cómo reaccionarías algún día a los que se encargan de los juegos de Crash Bandicoot no traban tus parodias? ¿recuerdas tus videos sobre el Capitán Escuro en el jabón este? yo lo recuerdo ese comercial ¿alguna vez te han sorprendido la reacción de los fans a tus parodias? ¿recuerdas parodias de Crash coloquiendo que por alguna razón ya no se encuentran en YouTube? yo sí como una que se llamaba Juan Pinkyman creo ¿crees que DMC Reboot es un mal Devil May Cry pero buen juego? ¿dios esos personajes que podrían vencer a Kratos? ¿cómo ubicas el desarrollo de Kratos? constantes universales en los juegos de Crash por último solo quería decirte que no te desanimes si algunas personas no te toman en serio a veces cuando alguien se dedica a hacer reír los demás piensan que todo es broma y creen que pueden decir cualquier cosa como le pasó a Orbeez Jefe 1 lo importante es que te enfoques en lo que te hace feliz y recuerdas que hay mucha gente que valora lo que haces sigue adelante con tus parodias que muchos disfrutamos de tu trabajo realmente valoro a los que hacen estos videos espero que aún haya tiempo para que me respondas adiós bueno Amelia voy a responder todas y cada una de las preguntas y bueno esta será la última la última sección que voy a responder de esto en el sentido de las preguntas por el día de hoy y bueno digamos que me preguntas que me hizo volver a los videos de Crash miren yo tenía la idea de alejarme un poquito de todo esto porque de cierta manera me sentí un poco desmotivado porque mi canal no crecía en el canal anterior y quería despejarme un poquito Playstationia fue un resguardo en ese sentido Playstationia pues no es que tampoco sea un gran canal en el sentido de suscriptores pero era algo que me permitía hacer algo diferente y bueno me quise salir nuevamente de la línea dije bueno todavía en mi vida tengo ciertas frustraciones tengo ciertos pensamientos entonces bueno quiero implementarlos escribiendo bueno escribiendo tonterías en videos del canal donde pues uso los personajes de Crash para hacer cosas que no tienen nada que ver con la franquicia original entonces Crash of the Titan es un bueno o mal juego a mi no me gusta personalmente yo sé que a muchos les gusta pero a mi como que me parece algo muy diferente como que eso pues si es Crash pero no es Crash al mismo tiempo o sea es y no es ustedes me entienden entonces cuál es tu percepción de Twin Sanity es un juego que me encanta es un juego que llevo en mi corazoncito porque yo lo jugué en un muy bonito tiempo de mi infancia entonces Twin Sanity es de mis juegos favoritos de Crash yo sé que no es tan bueno como los que hizo Naughty Dog pero para mi es uno de los que más me gusta junto al bueno Ancient Trilogy que son los mismos juegos y bueno también el Crash 4 que también es muy bueno entonces el Twin Sanity es como que uno de los top para mi Crash es un héroe como dice el Q el KVN no sé quién es él pero bueno yo creo que pues muchas veces las personas hacemos cosas de forma inconsciente que bueno muchos lo tomarán como una percepción buena y creo que bueno ese es el caso de Crash y ese caso de muchas otras personas entonces el desarrollo de Crash en este caso hablas del desarrollo por la gente de Naughty Dog o el desarrollo de personaje entonces el desarrollo de Naughty Dog bueno sabemos que no fue muy bueno por parte de Universal o sea la gente trabajaba en California con temperaturas muy calurosas y bueno pues no tenían aire acondicionado entonces prácticamente la gente ahí se estaba muriendo ¿no? bueno y es un milagro de que haya salido un juego tan bueno como el Crash 3 ¿no? y bueno y si hablas del desarrollo del personaje bueno es que es un personaje que no tiene mucho ¿cómo decirlo? mucho desarrollo simplemente es un wow ¿no? y es todo prácticamente ¿cuál ha sido tu mayor reto en la carrera de parodias? dice bueno de cierta manera el hecho de que bueno YouTube no trate de censurar el contenido que bueno pues es algo inevitable ¿no? ya muchos de los videos que hacía antes ya tienen restricción de edad eso es algo que bueno no se puede evitar lastimosamente ¿cómo eliges o qué temas o personajes parodiar? pues simplemente es algo como les dije hace un momento es un chispazo digo ay pues esto estaría bien ¿no? mencionarlo y hacer algo diferente ¿no? y bueno poner personajes en una situación completamente diferente y surrealista como lo puede ser mi país México que es un lugar donde todos los días pasan cosas raras muy surrealistas o sea y entonces por eso los pongo en ese tipo de situaciones ¿algún momento que consideres un logro? la verdad es que yo creo que haber terminado la serie 54 capítulos de una serie de videojuegos y bueno que de cierta manera aunque no sea reconocido por muchos que sea uno de los creadores de este tipo de contenido con el sintetizador de voz que más lleva tiempo aquí no sé si sea el que más pero yo puedo yo estoy seguro que soy uno de los que más tiene más tiempo aquí ¿no? entonces el proceso creativo de tus parodias desde la idea inicial hasta la publicación simplemente es cuando tengo ganas cuando tengo motivación me siento escribo escucho las voces una y otra vez y digo ah esto 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 y bueno yo les puedo decir tengo una gran por alguna razón tengo mucha imaginación ¿no? en cuanto a este tipo de cosas o sea me encantaría hacer más pero a veces evidentemente tengo que trabajar tengo vida social y bueno y pues más tipos de problemas ¿no? emocionales etcétera lo que sea ¿cómo te has llevado con otros youtubers Parodia Crash? personalmente no tengo ninguna relación con nadie soy muy individualista incluso aquí nadie nunca me ha invitado a una colaboración nadie más bueno si han habido algunos muy poquitos que son creadores de contenido muy este reconocidos ahora no recuerdo uno alguno pero si recuerdo haber visto algunos de Crash no de lo que sino no nada más de lo que sino de otro tipo de contenidos ¿no? entonces no tengo ninguna relación tampoco me caen mal porque no los conozco así que lo dejo así como algo intermedio ¿conociste el vengador? ahora he llamado muchos gameplays pues yo sabía que era uno que hacía los videos también parodia son ya también bastante viejos pues en su tiempo yo no los vi y en la actualidad bueno los los vi pero ah este supongo que me hubieran hecho muchísima más gracia cuando era todavía mucho más jovencito ¿qué opinas de la inteligencia artificial y su impacto en otros medios? pues ahora actualmente veo que muchos en el canal de Playstationia como que sienten cierto rechazo a la a la IA que he usado ¿no? por ejemplo con la anterior voz de Sonia y bueno en este caso no sé si les gusten los dibujos pero es que yo no sé dibujar por eso los uso entonces como que sí causa cierto rechazo en algunas personas a mí personalmente yo pienso que en algunos aspectos no está bien y otros evidentemente está mal ¿no? ¿crees que la Ripper 10 haya podido resurgir? yo la conocí en su momento muy querida bueno este yo te puedo decir yo no la conocí tampoco en su momento yo solamente yo vi que la gente hablaba de ella y bueno yo vi a un par de sus videos resubidos o sea no en su canal y bueno pues qué mal pero bueno evidentemente es el tema que yo estaba mencionando la gente con el paso del tiempo tiene otro tipo de preocupaciones otro tipo de asuntos trabajo vida social todo y bueno pues la gente en algún momento se va a tener que ausentar ¿no? y yo creo que el caso de esta chica pues evidentemente era normal ¿has llegado a jugar con el chat GPT? bueno hace un momento lo vimos ¿no? entonces estoy escribiendo un fanfic que ya es bastante largo no creo que lo vaya a publicar pero si mezclo muchos conceptos y juego videojuegos que a mí me gustan o sea tanto de playstation como de nintendo de score enix elementos personajes que no voy a mostrar nunca porque bueno pues me da penita ¿no? y bueno si hicieras un juego souls like ¿de qué sería? pues simplemente algo que podría jugar yo porque para los souls estoy bien manco ¿no? pero bueno si alguien de que hace los ¿cómo se llama? si hace los juegos de crash no trata tus parodias no no creo que eso llegue a pasar pero en un hipotético caso pues simplemente es como que hey ¿no? ¿qué tal? pues si mis videos ¿no? tonterías pero bueno no no creo que sea de mucha incumbencia no creo que sea algo ah sorprendente ¿recuerdas el que? en serio capitán escudo si bueno yo tenía un video yo tenía videos de pubs hispanos malísimos de ese personaje de la televisión entonces que ya están creo que los tengo en del emotion o bueno cuando yo usaba ese canal ahí los había subido pero bueno si si lo recuerdo y bueno pues me daba risa ¿no? ¿te ha sorprendido la reacción de los fanáticos a tus parodias? pues de cierta manera yo puedo decir muchas veces creo que tengo que aclararlo yo escribo las parodias para mí o sea para reírme yo o sea de poner a los personajes en cierta situación ya si a la gente le gusta es como que ah pues un plus ¿no? pero generalmente lo que hago es tratar de divertirme yo con las cosas que escribo ¿no? con las tonterías que escribo bueno ¿recuerdas parodias de Crash? de Crash no pero si recuerdo otras de otras series de otras cosas por ejemplo recuerdo muchas de High Carly por ejemplo que bueno lamentablemente las tuvieron que borrar ¿no? por Bayacom los derechos de autor el DMC Devil May Cry es un juego que a mí me gusta es un juego bueno solamente le cayó odio injustificado simplemente por la apariencia del personaje ¿no? de Dante que la verdad a mí siempre se me hizo muy absurdo porque el Dante del Devil May Cry 1 es muy diferente del del 2 y del del 3 no se parecen y bueno y aquí lo mismo solamente porque tenía el cabello negro y corto o sea yo estoy muy seguro si le hubieran puesto el cabello largo y blanco no hubieran dicho nada ¿no? dioses o personajes que podrían vencer a Kratos mi cat de Gravity Rush por supuesto y bueno Ratchet ¿no? con el Molatrón simplemente lo lanza y le hace bailar a Kratos y ¡pam! adiós ¿no? ¿cómo ubicas el desarrollo de Kratos? y yo puedo decir que Kratos en la actualidad en God of War los actuales o sea de 2018 y Ragnarok me gusta más el personaje porque antes en los God of War clásicos como que era ¡Ares! Zeus y era como pues yo creo que ya lo dije varias veces ¿no? era como un Hulk un personaje de cierta manera sí cool genial o sea en apariencia en todo pero en cuanto a personalidad sí era un poquito plano ¿no? y ya en God of War los más recientes bueno pues ya tiene más personajes para convivir mimir atrever los enanos y es mejor para mí de cierta manera constantes universales en los juegos de Crash no sé a qué te refieres con esto pero bueno yo supongo que te refieres quizá a a los métodos que uso ¿no? para los los ¿cómo decirlo? para completar los juegos o sea yo simplemente digo cuando juego cuando juego juego nuevo de Crash que es cada vez una vez cada mil años yo creo uno nuevo porque casi no sacan nada desde hace cuatro años pero bueno simplemente trato de divertirme ¿no? a lo clásico muchas personas bueno tratan de completarlo al 100 101% yo no me fijo tanto en eso yo lo disfruto y bueno las cajas que pueda romper ya si al final me interesa bueno pues puedo de cierta manera completar lo demás y bueno este me dices que no que bueno muchas gracias yo sé que bueno evidentemente hay gente de todo tipo y bueno en este caso pues si yo simplemente me la me la paso tratando de bueno de animarme a pasar el tiempo haciendo estos videos y bueno yo como dije primeramente me divierto yo y bueno el que divierta a otros es para mí un plus tanto aquí en Playstation como en este canal de Irkendero siempre hago los videos para pasar un buen momento si en algún momento dije algo que a alguien no le gustó pues me disculpo abiertamente en este espacio entonces bueno pues esa sería la última pregunta que responderemos en esta ocasión entonces uff si fue bastante largo entonces bueno pues díganme que piensan de todo esto a todos a todos a todos quienes enviaron sus preguntas muchas gracias por hacer esto posible se los agradezco enormemente simonki chavos estuvo chido a tu madre le dio salpullido xd si la verdad muchísimas gracias a todos por haber enviado sus comentarios sus preguntas realmente esto me ha servido mucho para seguir aumentando mis ánimos cada vez más y más entonces si puedo decir que estoy aquí de vuelta ya muchísimo mejor gracias a todos ustedes gracias a la gente que me rodea o sea después de todo hay muchas cosas por hacer aún y bueno vamos a seguir adelante después de todo entonces por nuestra parte esto ha sido todo gente no se olviden de seguir el canal para seguir sabiendo sobre el playstation y sus derivados mi nombre es Sonia hasta la próxima entonces suscríbete tú alienígena horrible o el señor Surkull te encontrará el señor Surkull no tendrá piedad de ti nos encontraremos pronto si no nos sigues te lo prometo